bueno hola gente y tu como se ve de vuelta estamos en el jardín tu mano derecho no me gusta ni nada y bueno vamos a ver que cajito es acá y porque hay mini bichitos estos y porque son todos iguales menos que hago con estos bichitos que otro que agarrabe casi quieto igual anda mal guiado la grancia ahí está con esa pala lo anda más bien pero casi quieto que tosco hacen así que vean esto ahorita y también me voy a culiar uno eh agarre a uno no si pero el tema es que ay anda de ti me ha tomado pero no le suelte pata y palo a vos te pagan ahí está pero nada es alta te pagan personaje podrido pero ay la gran siete vení para acá a ver bicho de miércoles vos no te quieto no te quieto está pero es que ay dios que tosco ahí está pero toca al cosito pero no suelte dios juego de choto no te quieto no te quieto o que acá volverá no si hago lo mira lo toco que es que jueguito para agarrar un maldito pájaro si es que eso hay que hacer a ver donde está no hay nadie ahí está esto que está más a la esquina pero es que se escapa se escapa no puedo hacer nada encima anda re mal anda re mal y quiere que juegue así a encontrar uno maldito pájaro yo le toque pata y palo que amigo re toco vení para acá aún no tendré que haber agarrado eh na por lo juego mal hecho estoy agarrando los pájaros ahí está pero no no salí juego mal hecho vengan para acá cuando no voy a dar ahí está ahora vamos y donde 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 lo pongo si es que hay que hacer con este bichito hey este pata y palo acá seguramente hay que dejarlo si si dejá el maldito pájaro acá ya que estaba recién acá para nada ya la esquina vení para acá puta para regalar no que vaya panzón viejo a ver ahí está vení para acá ya entendimos menos como va a hacer creo que hay que poner todos los muñequitos ahí lo que hace voy a parar recién me acuerdo acá hay una tarjeta es que tiene que estar muy regalado para agarrarlo ahí ah no eh amigo me voy a pausar hasta que concierto pájaro porque porque anda re mal anda re mal por fin agarre este pata y palo que anda re y eso para que se me bugea todo el juego por la maldita luna aliada y este otro regalado otro regalado un duro si lo puedo agarrar con el pajarito del otro si ya sé que anda re mal este jueguito está mal programado mira hay se re no te agarre se re no te agarre y se escapó la mierda voy a agarrar otro agarrar otro una p*** de estas 7 años acá y la mitad del juego no se va a pasar en 2x3 no agarrar ni acá este pero dios que anda re mal el juego mal programado no se va a que se traba todo ah lo voy a agarrar pero por querer intenta agarrar se me toque sin querer dos veces y lo solto a la mierda aquí que pájaro o para voy a pausar y ya salgo dale como se falta únicamente ese allá ya están todos locos gorditos y bueno oh no entendia nada no a porque dije no a nada aquí o sea lo hice porque había agarrado el pajaro pero me di cuenta que había tocado a veces soy un maya ya donde mía conecta el pájaro que tu jamie donde estas yendo donde estas ven para acá que me goats tamo no se ven por acá pájaro de de van para acá Dejen los mensajes Sale Está el pájaro allá Voy para acá Pero no prendí la luz que no veo nada Pero déjame Pájaro choto Vení para acá Ahorita va a tardar los 7 años, mejor voy a pausar Está por fin Pájaro en la noche, ahora vamos a tirar No toco No escucharon nada Acabo de decir algo de 2021 Y me van a afunar Ahora que hago Ahí no tenés Que tabú Que mierda Que mierda con la obra Que mierda con la obra Solamente tengo que abrir esto Por si la duerme En el caso de niente No sé Un ano Y me fumo Abrí, abrí 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 ¿Qué se está escuchando? ¿Qué hizo? ¿Qué se está escuchando? ¿Quién la está funcionando? Ahora me está hablando el pájaro ¿O qué? No se escucha apenas Pero me está hablando el pájaro Que eran 7 ¿Pero qué hizo? ¿Quién me está hablando? Creo que se reúno y ahí Está pasando otra cosa No se escucha nada Nada quedé ¿Que quiere? ¿Pájaro de lano? No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Y ahora qué WTF ¿Nimena yo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me mató porque no salió o qué? ¡Oh! No, chaval. ¡Dale! ¡What the fuck! ¿Y ese? ¿Qué hacéis ahí? ¿Sabe lo que es, rajaca? ¿Coño? ¿O lo que es este bicho? Este es el caracol. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el pajarito ahí? Cualquiera. Creo que está la tálpica. Creo que es así. ¡Oh! ¡Acá, acá, acá! Hay una puerta razonar. ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Puntas casas! Creo que esto tiene una gaza. ¿Se escucha cómo está viniendo? Ahí está asomando el ojo. Mejor me voy en caso de que... No sepa hacer algo. Acá puedo acostumbrar el coso, pero... Ya lo tengo. ¿Y esto qué gran 7 es? Deja, hace tu sonido perturbador que no se entiende nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos con una playa, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Nasó para? Por uno. ¿Qué hizo allá? ¿Otra carcacha? Una pinta que hay que buscar. Pero lo que acaba de pasar hace rato, ahorita, entré... O sea, nada que ve. ¿Cómo es? Se me había quedado voy al juego y apareció que... Y el juego contó como que entré allí y arrancó el otro minijuego. Nada que ve. Stingler Flynn Mission. Acá no está Stingler Flynn, posiblemente. Esto es lo que tiene miedo a matarte. Una puta pala. Una puta pala. No, nada. ¿Qué estoy diciendo? Es que un remo. Pagan. Hay que buscar 8 mierdas. Para ponerla. No, chaval. Acá. ¿Cuándo vamos? Para, no te buguees. No quiero atraer el bicho. ¿Sabes lo que salta, muñequito? Muñequito panzón. No sabe nada. Acá hay otra. Ah, no, no, ¿qué? ¿Dónde hay otra? Pero acá apenas vamos 3, güey. Puedo, puedo patear esto. A ver, toma. Ya, ya hay otro. ¿Cuánto tenemos? 6 por lo máximo 6. Acá tiene que haber una, pero no hay. Acá. No. Puede ser no. Pensé que se podía poner algo ahí, pero no creo que fue producto de imaginación. La verdad, sí, ni me trae todo. Tiene que haber que ponerlo ahí abajo. Yo vine para aquí. A ver. Dale, ponela. No, pero te encajé. Dale. No escucharon nada. En caso de que no escucharon nada, no escucharon nada. Acá hay una, mira. Igual por el... Por la iluminación del ano, no sé. Es como un ano, no escucharon nada. Ya veo ahora cuánto tenemos. ¿Está? Falta una más, parece. A ver. Donde hayan 7 votos. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Bueno, voy a pausar y voy a intentar guardar la maldita. Con... Eh, digo... Ah. Ah, me hicieron matar también donde estaba la maldita. Porquería esta vez. Seguramente con esta ya completamos también. Ok. ¿Por acá? Ah. Tarjeta verde. ¿No? Si. ¿Y con esto qué haciendo? ¿Y esto qué hago? ¿No? Esto amarillo, ¿no? Esto amarillo. y que hago con esto creo que hay que pegarle a iso creo que me van a poner ah no creo que ya entendí eso hay que hacerlo rápido porque si no el juego te cancela ah es que ya tengo uno y me paga no llego no llego a donde pegaba así otra vez y y y y y y rápido que se muere el juego y y o sea creo que agarra y voy para agarrar otro y 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 creo que esta es la ultima dale la hacen re larga abajo cual este rápido dale antes que me cancela el juego bien todavia sigue subi y rápido abajo otra vez este rápido bien hay mas anda cagada este este otro mas este otro mas epa es azul ahora y que pasa ahora que pasa que pasa ahora vamos a ir por aca en caso de de madre aca 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 nada que ve ahi donde vinimos bueno veniamos mejor dicho mmm el pajarito ese se lo habia caulado no lo voy a ver que constitucionito joder me caicase el parco joder me caicase el parco joder me caicase el parco no veo nada creo que saltamos un tipo de miel que hago que hago que es el numero 2 o que es el numero 2 que mas sobre el juego amigo raparece re mal el muñequito joder me caer ahora se bullo todo culpa de este joven niña aca esta trompada a todo el puto aca esta trompada a todo el puto miren miren aca 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 esta trompada es el jumbo josh creo que esta苦ación lo que esta es el jumbo josh pero los juegos buggeados de la gran 7 jugo de lano nunca mal y todo se recontraudió a por la gracia ahora te venía voy a juito el lano no y una pinta de cancelar la carcacha tengo que me ama no pero pesa de vuelta y llegada donde tengo que saca guiando igual en paz bueno pero está esta porquería de carter no van bandón nunca lo juega la idea como a mí capaz que pero la verdad una maldita carcacha no se puede voy así en casi creo que lo que estábamos a punto de terminar el juego creo pero bueno al día le pinto hubiarse y no reaparecer como tiene que ser así que me ha gustado like para más vídeos y like para no sé otro jueguito no sé y 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